¿Ustedes se sabían el ocurrido del Kamasutra? ¿Te sabías el ocurrido del Kamasutra? Y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntar Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos bastaba Besos y cruzar por desayuno Sudor, gimnasia y piel para cenar Homo sapiens en pleno siglo XXI Trogloditas del amor natural Se nos cedió el fideicomiso Por unos días el paraíso Para los dos Cabernículos Eso fuimos Sin madre, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustara Vivir así? Cabernículos Eso fuimos Jugando diariamente Cabernículos No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Cabernículos Sobre esa belleza Cabernículos Cabernículos No más memorizamos Afellido Sutil venerotar Aprovisión Sutil venerotar No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro El resto hubo Habernículos Resurrimos Sin madre, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustara? Vivir así Cabernículos Eso fuimos Un canto diariamente Provisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo en el flaco Mentíamos con toda una esquina erstrak Eso fuimos Bendito 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 率